Bueno, estamos tratando de limpiar toda lo que es la parte costera, la escollera acá que tenemos de la protección, y que realmente que se tome conciencia de que tenemos que cuidar nuestro río y que hay lugares donde depositar la basura, que es muy importante que tomemos conciencia de eso, porque si no hay que empezar a hacer esta tarea, que yo creo que es importante que esto no llegue al río, no llegue a otros lugares también, porque si no termina contaminando todo el medio ambiente. Además de las ramas se ve mucho plástico, ¿no es cierto?, que por ahí la gente tira cuando viene acá a pasear. Y el problema más que nada es el plástico, lo otro es orgánico, no hay ningún inconveniente, pero el tema es el plástico que tenemos que cuidar, porque si no después los peces consumen estos plásticos y eso después termina deteriorando todo el medio ambiente. ¿Te parece que la gente no es consciente cuando tira los plásticos? Yo creo que no es consciente, no toma conciencia viendo lugares donde depositar los residuos, hay que respetar eso y hacerle notar a la gente que más allá de cualquier comodidad es a veces preferible caminar unos pasos, guardar todos los residuos que tenemos después de a lo mejor una visita acá a la costanera que es tan linda y depositar donde corresponda la basura. Bueno, una semana de la elección, ¿cómo se viene preparando para la fiesta del domingo? La fiesta democrática, ¿no? Sí, la fiesta democrática es muy importante, yo creo que venimos muy bien y seguramente es necesario que tengamos todos conciencia cívica, vayamos en paz a votar, vayamos todos a celebrar esa fiesta de la democracia y que bueno, el resultado va a ser un momento circunstancial que después tendrá que el ganador salir a gobernar en función de las propuestas que haya hecho. ¿Y el domingo a la noche cómo se ve? No, tranquilo, esperando seguramente un resultado que yo creo que somos muy optimistas en ese sentido y creo que soy o somos optimistas en nuestro sublema por el acompañamiento que hemos recibido durante toda la campaña, que la gente nos ha atendido muy bien en los diferentes barrios. Hemos ido personalmente a hablar con el vecino, o sea, no fuimos ni mandamos referentes por ahí en algunas situaciones lo tuvimos que mandar a algún concejal por cuestiones que no coincidían los tiempos, pero siempre tratamos de estar en cada barrio de la ciudad para conocer su problemática y también plantearles las posibilidades de soluciones que tenemos en vista. ¿Cuáles son los problemas más comunes que por ahí la gente reclama durante las recorridas? Hay varios planteos que surgen, la iluminación, el arreglo de calle, el saneamiento de los arroyos porque en cada lluvia se inundan los vecinos, en fin, hay infinidad de problemas como también la parte de la basura, el tema de la red de agua y cloaca que tenemos también inconveniente en la ciudad para que todos los vecinos puedan conectarse y en fin, hay diversidad de planteos, cada uno en el lugar donde están hacen esos requerimientos, como también el transporte urbano de pasajeros, o sea, es diferente la problemática en cada barrio. Varía de acuerdo al lugar, en la zona de posada donde va, ¿no? Así es, varía en función del barrio donde estemos visitando con sus problemáticas, ¿no es cierto? Y nosotros desde lo que hoy podemos hacer, desde una, diríamos, una repartición como es la Dirección Provincial de Vialidad que está colaborando mucho con el vecino porque acá hay que entender que Vialidad no tiene mayor responsabilidad que la colaboración que le brinda a todos los vecinos. Bueno, a veces hasta ya nos exigen como si fuéramos responsables de cosas que todavía no podemos hacernos responsables. Gracias, hoy acá en la costanera. Se trata de una actividad de limpieza de todas las colleras de la costanera. Fue una idea del ingeniero Lalo Estelato, presidente de Vialidad, a la cual estamos acompañando en esta jornada de domingo, entre varias instituciones y agrupaciones del Frente Renovador. Él es candidato a intendente por la Municipalidad de Posadas y todo en el objetivo de convertir a Posadas en una ciudad absolutamente sustentable. Por supuesto que el principal paseo que tiene nuestra querida ciudad es la costanera de Posadas y hay una demanda recurrente a los vecinos de proceder a realizar este tipo de actividades. Son actividades que mezclan la recreación, el estar al aire libre y también ofrecer y proceder a un beneficio directo para el medio ambiente, que es de lo que estamos hablando justamente en este caso. Entre las ramas por ahí se ve mucho plástico, como que la gente arroja su residuo sin pensar mucho en el daño que ocasiona el río. El principal residuo es el plástico, nosotros estamos contabilizando las distintas bolsas que se están retirando, hay plástico, hay también metal, tenemos muchas tapitas, botellas de todo tipo, neumáticos, también hemos visto paragolpes de vehículos. Bueno, todo lleva a una acción de consentización y sensibilización también, una acción que beneficie directamente al medio ambiente, pero busca transmitir un mensaje, un mensaje de cuidado al medio ambiente, de tener presente dónde hay que disponer los residuos adecuadamente para evitar que esto suceda. Son residuos que vienen de distintos puntos de la ciudad, van por las escorrentías naturales que tiene la ciudad y terminan en el río Paraná, afeando por supuesto a la costanera y también perjudicando la fauna íctica. Gracias a la participación del ingeniero Estelato y distintas agrupaciones que se sumaron, también a la Prefectura Naval Argentina que nos acompañó en esta ocasión, es que podemos llevar adelante esta actividad. ¿Cree que falta conciencia en la gente o una cuestión de educación? El día de ahorrojar cosas que, cuando hay cesto, digamos, en toda la costanera. Se trata, por supuesto, de trabajar cada día más en la consentización, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando uno busca desarrollar prácticas sustentables, una cultura, la sustentabilidad, como lo es nuestra provincia, una provincia netamente ecológica en la que día a día los misioneros también vamos reforzando esa mentalidad necesaria para la ecología y el medio ambiente que vayan de la mano del progreso y el desarrollo como es posible en nuestra provincia.